Costó mucho, llevó mucho tiempo para entregar las viviendas. Pero bueno, hoy es un día como dicen todos, un día anormal, atípico, de alegría, donde la gente que salió adjudicada puede empezar a hacer los trámites, porque ahora hay que hacer todo lo que es trámite para pedir los servicios. Están en la puerta de su vivienda, llámese gas, electricidad, agua y cloaca, ir a cada estamento y pedir los servicios para que lo pongan a su nombre. Pero hoy estas viviendas, estas 10 viviendas, se están entregando con todos los servicios que hace poquito, el día lunes, se terminó con una parte también que gestionamos a través del gobierno nacional de Argentina hace, la parte de gas que se terminó el día lunes. Faltaba impresión de obra y bueno, ya está el gas en la puerta de cada vivienda. Y esto es lo más importante, cambiarle la vida a 10 familias, que son pocas de realidad, porque realmente necesitamos mucha más vivienda en nuestro distrito, pero bueno, en realidad era una obra empezada en la gestión anterior y había que terminarla. Y como decía Agustín, y lo dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires, todas las obras que estén empezadas las tenemos que terminar, sea quien sea la gestión que la haya iniciado. Así que más que contento y más contento todavía porque vamos a terminar también esas 10 viviendas que están empezadas. Veremos por qué plan, por qué ministerio, si es por vivienda o por infraestructura. Veremos, pero la decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires es que se terminen todas las obras empezadas, porque obviamente que hubo dinero, ya sea de la provincia, de Nación o de los municipios, son todos contribuyentes que aportan con sus impuestos y hay que terminar las obras y no dejarlas empezadas. Además los contribuyentes, bueno, estaban preocupados porque esto se iba dilatando por distintos motivos y te han golpeado el aeropuerto, es más de una oportunidad. Y es así, yo siempre digo, los tiempos de la gente no son los mismos que los tiempos de los políticos, de los funcionarios, lo que nos toca hoy es estar en las distintas administraciones, ya sea municipal, provincial o nacional. La gente necesita soluciones para ayer y no para mañana. Y eso a veces que, te digo, porque trabajé en una institución como es el Banco Provincia, la parte burocrática te lleva mucho, el tema de papeles es terrible. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, porque creo que es sumamente necesario agilizar las cosas para que la gente no tenga que sufrir esta espera, esta desesperación de evitar, de saber que tiene una vivienda, de saber que no podían gastar en una tarjeta de crédito porque se le caía la precalificación en el Banco Provincia. Eran momentos duros, sinceramente, pasar toda la fiesta sin poder gastar con tarjeta de crédito hoy que no abunda el dinero, no abunda el poder adquisitivo bueno, con una inflación que todos los días nos golpea, que es el tema que tenemos que tratar de combatir día a día. Pero bueno, se llegó, se llegó y más que feliz de poder estar entregando la vivienda, acompañado, ya se te digo, por el Instituto de Vivienda y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Tú dijiste en el discurso que lo que falte al municipio va a estar presente. Sí, sí, obviamente, porque es una obra que se empezó en el 2014 y obviamente como toda obra que se abandona, que se demora en el tiempo, trae su problema. Y obviamente que seguramente van a aparecer problemas en el momento que empiezan a evitar las casas, esperemos que no, pero estoy seguro que va a pasar porque ha pasado con otros planes de vivienda que se han hecho. Y bueno, el municipio tiene que estar presente porque es responsabilidad del municipio también. Y bueno, el municipio tiene que estar presente con el municipio de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia. Gracias.